Me he olvidado lo del posi, tío. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estáis, chavales? Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el amor que le estoy dando a los vídeos. Gente, vamos con... Tainte Magdalena. Venga, esta vez se iba a poner el posi, tío, que se me había olvidado. Vamos al lío, chavales. Vamos al lío. Me apetece. ¿Ahora qué hago? Ahora no sabe qué hacer, ¿no? Ahora no sabe qué hacer, tío, ¿no? Pues ahora... Te suscribe al canal de Twitch. Es otra forma, ¿sabes? Vamos. Se me pausó el stream. ¡No, hombre! Vale. Vale. A mí me gusta mucho... La Tainte Maggi, tío. Joder, me lo he comido, ¿eh? Mira, ahí está. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Se te había olvidado, tío. Tío, qué grande. Gracias, hombre. Vale, fuera. Ni tan mal, tío. ¿Ahora qué, Guati? No voy a decir más nada, ¿vale? No voy a decir más nada. Mira, si pega Melee, tú darte cuenta los corazones, la vida que tiene este personaje, ¿vale? Y hay esos dos corazones normales. Hostia, se me había olvidado. Vale, tú ves que hay como un corazón parpadeando ahí. ¿Vale? Que a partir de los dos corazones rojos, los que siguen están como oscuros y parpadeando, ¿no? Al tiempo desaparecen, ¿vale? Y entonces, este personaje es darse hit, tío. Es darse hit, ¿vale? Mira. Muy bien. Yo también os quiero, chavales. Ahora un bizum. No, hombre. Iba a decir... Que regales subs, fíjate. Que soy un sinvergüenza, tío. Serpenkis es un combazo, ¿eh? Es un combazo de Semperkis, ¿eh? Vale. Dame esto. Vale. Pillo el regalo, ¿vale? Cuidado. ¡Vámonos, Leo! ¡Vámonos! Vámonos. Nada. ¿Vale? Un sinvergüenza, tío. Paralysis. Con una mierda es literal, ¿eh? Tal cual, tío. Vale. ¿A dónde vamos ahí esta vez? Vámonos pa' The Lamp y a Mega Satan, ¿vale? ¿El trinque es este? No sé qué decirte. No quiero ni pillarme la... No quiero ni pillarme la cola de Guppy. Me cago en la madre que los parió, tío. Vale. Yo a veces que he faltado a clase también, ¿eh? ¿Vale? Y yo, qué combazo, ¿eh? El Semperkiss con este personaje, tío. Este personaje es pegarse, ¿vale? Cuando pegas y todo eso... Siempre va a salir como medio corazón, ¿no? Cuando derrota al bicho, ¿no? No me ha gustado hasta ahora Nintendo DJ... Vale. Vale, vale. Mantenedme informado. O sea, vale. A ver qué va a salir. ¡Dios! ¡Mira eso! Buenas, Diamond. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué es? Las llaves bien, ¿no? Las llaves bien, ¿no, tío? Muy bien. ¡Hala! Así me hago la sala rápido, tío. Vale, perfecto. Disparamos más rápido. A ver, por lo menos una salita, por favor. Con llave. Te lo pido, por favor, hombre. Buenas, Diamond. Te saluda ya, ¿no? Y os voy a las cosas. Vale. Pues nada. No hay sala del tesoro, no hay tienda. Vida y frita. No tanto. ¿Cómo va esa rank? Pues perdimos... Uy, una. Por cierto, seis anuncios. Buah, yo que sé, tío. Cosas de la vida, ¿no? Hay que suscribirse como se lo dije al compañero, ¿no? ¿Por qué es dorado el trinque? Porque tiene doble efecto, ¿vale? Tiene doble efecto, tío. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Vaya, me ha quitado una vida, ¿no? ¡Ojo! Literalmente. ¡Ojo! Literalmente. Yo me cago en las llaves, ¿eh? Yo me cago en las llaves, tío. Yo me cago en la cola de Guppy. Mejor dicho. Venga. Darme. Darme. Ahí. Ahora. Yo, tío. No puedo... No puedo abrir nada, tío. No puedo abrir nada, cojones. Venga, un poquito más de suerte. Hostias, tío. Que me viene el Marvel ahora, ¿eh? El Marvel vs Capcom. Juegazo, ¿eh? ¿Modo suicida? Ahí, un poquito sí. Un poquito sí, pero en general hay que ir pegándose. Además, si tiene buena sinergia, ¿no? Si tiene buena sinergia, tío. Y la magic también. Por lo menos hemos entrado a la sala esta, ¿eh? Por lo menos. La sala de... Planetario, tío. Me cago en la mano. La madre que los parió, tío. La madre que los parió. Vale, espérate. Se me embarca la llave, tío. Ay, de verdad. Qué vida es esta, tío. Vale, pues por lo menos voy a pillar, ¿vale? Yo, chavales, he estado viendo también el Merchant que van a sacar para la TwitchCon, ¿vale? De Rotterdam, tío. Y hay alguna que me voy a pillar, ¿eh? Está guay, tío. Por lo menos, por lo menos, por lo menos de recuerdo, ¿no? Ya que no sé si voy a ir más... ¡Más! No sé si voy a ir más veces al... A otra TwitchCon. No sé si vamos a coincidir más veces o lo que sea, tío. Pero por lo menos el de este me voy a pillar unos cuantos para tenerla de recuerdo, ¿sabes? Y además hay un par de sudaderas, tío, que digo... Me lo llevo, ¿eh? Me lo llevo, tío. Está guay. Muchas gracias por los apoyos de TikTok, chavales. Muchísimas gracias, tío. Vale. Está bien, ¿no? A buena hora el vuelo también es sinvergüenza, ¿eh? A buena hora el vuelo, tío. Qué sinvergüenza, tío. Tío. El corazón no te daña, ¿no? Qué curioso, tío. Qué curioso que el corazón no te daña, tío. Vamos a esa R, coño. Que salga ahí. Esa R buena. Orf. Vámonos, va. Vámonos. Vamos a buscar la tienda y todo eso. No sé a dónde. Quiero ir a... A Megasatán. Yendo a The Lamp. Yendo a The Lamp, tío. Llave por llave. A ver. Uy, esto es más tienda. Esto es más tienda. Me lo llevo, tío. La madre que los parió. Qué caro está todo, ¿eh? La madre que los parió. Nada, no lo quiero. Temperance, venga. Espérate. Sácame aquí. No vea, eh. No vea, eh. La inflación, tío. Me llevo esto. Porque todos son más corazones. Cuando te dan hit y todo eso, ¿sabes? Vale. Vale. Vale, espérate. Vamos a hacer aquí un pequeño mismaseo. Sí, está todo caro, chavales. Está todo carísimo. Ay, qué mierda. Aquí, aquí no está. Ahí, ahí. Que pague el All Bandage. Vamos. Vamos. Vámonos. Vamos a dejarlo así, tío. Vamos a dejarlo así. Me ha dado dos corazones de esos poderios, chavales. Ay. Venga, hombre. Espabila. ¿Qué tal, carajo? Ah, coño. Que ya he ido aquí, ¿vale? Joder, se me se olvida, tío. El efecto de luna, ¿eh? Hola, Benny, ¿qué tal? ¿Qué cosa está intentando conseguir? Vamos a intentar hacer a Megasatán. Vale, fuera. Pillamos esto aquí. Vale, vamos. Vamos. Chavales, llevamos el daño base, ¿no? Todavía. O algo que me haya aumentado el daño o no me he dado cuenta, tío. Ah, puede ser la jering amarilla, ¿no? Que me haya dado un poquito de daño, ¿no? Vale, vamos a buscar la calavera marcada. Mario Party. ¿Eso no estaba anunciado? Un Mario... Un Mario Party. Soul of Apollyon. ¿O no, tío? Wow, un nuevo Mario hace falta, ¿eh? Un Mario Odyssey 2, tío, por ejemplo, ¿sabes? Que al Mario Odyssey sí que le he pillado yo viciada buena, tío. Le he pillado yo una viciada buena al Mario Odyssey. Que vamos, que me lo pasé al 100% encontrando todas las lunas y todo eso. Sin buscar nada, ¿eh? Me tiraba días y días, semanas, para encontrar una puta luna que estaba totalmente escondida, ¿eh, tío? Es una barbaridad, tío. Ve, por ejemplo, ese Mario a mí me encantó, tío. Qué juegazo, tío. No, chavales, decidme vosotros si estáis al tanto o no. Que si el Mario Party estaba anunciado o no. ¿Eh? No lo sé, tío. Es que yo comento... Vale, me llevo esto. Me llevo esto. Desde aquí. Estoy buscando la calabra marcada. A lo mejor me lo he pasado y no me he dado cuenta. ¿Sabes? No, 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 no. No, 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 no Hasta ahí se queda, ¿no? Mira, hasta 7,95, ¿eh? Madre mía A ver, ¿qué había aquí? No me acuerdo Vale, nada, vámonos Una vez vienes team, pero me acordé que no tengo dinero Vaya A trabajar, amigo Vámonos Cuando trabajes y todo eso, ya verás Si te gestiona bien el dinero Puedes conseguir todo lo Lo que te gustaría tener Hola, Kidux, ¿qué tal, tío? Cuidado, ¿eh? Ojito, cuidado Cofi tenía de los Grande, vámonos Vale Qué cabrón Digo, a ver si me sale Un cofre con ítem, al menos Ni eso Vale Vale, ¿fuera? Vale Vamos a ir aquí ahora Claro El gran amigo que siempre falta en tu fiesta, ¿no? Vaya, ¿qué tal? Muy bien, tío ¿Tú qué tal? El buen amigo que siempre falta en tu fiesta, tío El sinvergüenza De verdad, ¿eh? Vámonos Tío, no tengo daño, ¿eh? Me llevo esto Y... no Y al final no va a salir ni ángeles, ¿eh? Hola, horror Muy bien, ¿tú qué tal? Porque el daño No tengo una mierda, tío No tengo una mierda, tío Pero estoy diciendo, diré, es por si son No sé, usarío Nintendo No, yo tampoco uso mucho Nintendo Pero, joder Me he pasado unos cuantos juegos guapos de Nintendo Los Zelda, tío Los Zelda, tío Los... Los de Switch Los Breath of the Wild Y el... Y este Y el... Y Goopy Y el Tales of the Kingdom Vale Y el Tales of the Kingdom Vale Sí, me he enterado, tío Me he enterado, la verdad Veremos a ver A dónde puede... A dónde puede ir, ¿sabes? Vamos Vamos, casi Venga Pa' abajo era, ¿no? Sí Pa' abajo Vale, vamos a entrar por aquí Ay, la verdad es que no me sirve pa' nada la corona, tío No me sirve pa' nada la corona, tío Pero, ojo, cuidado La que podemos liar ahora, eh Ojo, cuidado La que podemos liar ahora, tío Es que veo la corona y... Vamos Le tiro Le tiro pa' E Se puede venir R, sí O se puede venir... Más ítem aquí, eh Vale Sí, Eucaristía tampoco es que sirve de nada Eso es verdad Eucaristía tampoco es que iba a servir de mucho, tío Ah, coño Por lo menos así me aumenta el daño un poquito, tío La Magic Skin Era con los gemelos, chavales Era con los gemelacos, tío Porque también se me olvidan las cosas después de comer No se me olvidan los gemelos, no se me olvidan los gemelos, tío Vale Pues si acaso voy a entrar aquí, tío Anda, un repetipiso Mother con Jeko y Esau Ahí lo tenéis, chavales Ahí lo tenéis Pero claro, yo me tengo que llevar la Magic Skin con esto Vale, espérate ¿Me lo llevo? ¿Lo toco? ¿Me lo llevo? ¡Por fin, hombre! Una glitche, tío Una glitche guapa, hombre Y el daño permanente ¡Vámonos! Ahora sí Ahora sí Buena rata, ¿qué tal? No ha salido R Pero por lo menos, tío ¿Sabes? Uy No quería ni pillarlo, tío Es la verdad Esto sí Esto sí Por lo menos para rellenar un poco más de vida Hostia Aquí no sé cuánta vida voy a tener, ¿eh? Vale Aquí ¿Has visto aquí cómo cambia Las rotaciones, tío? Por el tema de Que pega un pequeño parapadeo, ¿no? Vale Las moscas Que esto no lo he pillado Dios Vámonos ¡Ay! No pillen más hites, guati Mira, R ¡Está perdido! ¡Está perdido la R, chavales! Pues nada Vámonos, gente Miras el de antes No hago la... Veo la rotación Y ya está Y ya él es a verse Es a verse la rotación, ¿sabes? Es quedarse con el timing, ¿no? ¿Sabes? Yo, por ejemplo, a B Me voy a pillar el libro ¿Sabes? Os voy a decirlo si tenés que quiero pillar, ¿vale? Para que veáis Aquí me pillo, por ejemplo, Scorpio, ¿vale? Aquí pillo, por ejemplo, el libro El negro ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pillo el libro La Biblia, ¿vale? Es para que veáis Un poco así por encima, ¿no? El timing El arresto, es verdad Se rompió, ¿no? Se rompió arresto y... Al carajo, ¿no? Bueno, pues nada No pudo ser, chaval Absorbo todo esto Acaba de anunciar un Zelda Hay un Zelda En que el que juega Es Zelda Lo acaba de anunciar Ojo, ¿eh? ¿Vale? Vale Aquí, por ejemplo Voy a pillarme a Abel Bueno, casi Es que no queréis tan rotos En verdad, ¿sabes? No queréis tan... Tan rotos, chavales ¿Sabes? Sabemos, sabemos No Es mejor respetar un poco aquí A... Al asunto, ¿no? Triple shot Nada, está bien, ¿no? En la vez dañaba la partida Sí Ese es el Missing No es Pokémon Es el Missing No es Pokémon, chavales Queen of Hearts Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis...